En los últimos años, la Argentina demostró ser uno de los países con mayor tasa de deforestación. Sus principales causas son el avance no planificado de la frontera agropecuaria, la urbanización y la extracción de materia prima para los diferentes productos, entre ellos el papel y sus derivados. Entre 2002 y 2006, la Argentina perdió 300.000 hectáreas de bosque por año, según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Reduce, reutiliza y recicla. Tres R's para conservar tu entorno. Tu planeta es tu casa, el único lugar conocido en el universo que es posible la vida para el ser humano y cada día está más deteriorado. El mal manejo de los residuos sólidos urbanos es uno de los principales problemas ambientales de la mayoría de los países del mundo. Un problema que acarrea una inversión enorme de recursos económicos y tecnológicos y que genera un serio problema de almacenamiento. La primera solución es reciclar, porque aunque reciclar no es lo único que podemos hacer, algunos datos nos demuestran que contribuye de forma importante. Reciclando mil kilos de papel, evitamos la tala de entre 10 y 15 árboles. Ahorramos 26.000 litros de agua y un 40% de la energía que cuesta fabricar el papel. Reciclando una lata de aluminio, ahorramos energía para hacer funcionar una televisión durante 3 horas. Reciclando un kilo de vidrio, ahorramos un kilo de petróleo y medio kilo de materia. Además, no hay que olvidar que una botella de vidrio admite entre 40 y 60 reutilizaciones. ¿Qué es reciclar? Reciclaje es un proceso mecánico que consiste en someter a una materia o un producto ya utilizado, como la basura, a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o un nuevo producto. También se podría definir como la obtención de materias primas a partir de desechos, introduciéndolos de nuevo en el ciclo de vida. Y se produce ante la perspectiva del agotamiento de recursos naturales, macroeconómico y para eliminar de forma eficaz los desechos de los humanos que no necesitamos. ¿Qué opinas sobre el reciclaje? Opino que es elemental que todos sepamos reciclar, porque eso ayuda al medio ambiente, ayuda a nuestro futuro, al futuro de nuestros hijos, al futuro de los chicos. Y enseñarles desde chiquititos va a ser una generación, supongo, que va a valorar mucho más todo lo que se tira, todo lo que podamos reciclar. ¿Pensás que la sociedad está comprometida con el reciclaje? Hay mucha gente que no está desde lo más mínimo de tirar un papel cuando uno va caminando, que no sabe lo que puede traer de ese papel, a dónde va, a qué tapa las cañerías, etcétera, etcétera. Y eso cuesta mucho, la educación cuesta mucho en eso. Pero si desde mi punto de vista chiquitito, qué es lo que puedo colaborar, qué es lo que puedo hacer, puedo ir enseñándole a los chicos e ir cuidando todas las cosas del medio ambiente que nos rodea. También en casa. ¿Cómo se recicla el papel? El proceso de reciclado del papel coincide en gran parte con el proceso de fabricación del papel, con la diferencia de que la materia prima empleada es el residuo del papel. Una vez recolectado el papel a ser reciclado, éste es destinado a una industria encargada de realizar el proceso de reciclaje. Uno de los primeros pasos consta de separar las fibras vegetales de las impurezas, como los metales y los alantes. Más tarde, el papel viaja a través de una cinta hacia unos grandes cilindros que le agregan agua caliente y químicos especiales. Estos harán que el papel se empiece a desintegrar hasta convertirse en una pulpa. Luego, se le agregará un líquido que limpiará toda la tinta y un jabón especial que generará burbujas para que se adhiera a las partículas de papel y se eleven a la superficie. La pulpa viaja a través de unas pantallas que la atrapan y le quitan la suciedad y las pequeñas piedras. A medida que viaja por la planta, la pulpa se va poniendo cada vez más limpia. La pulpa contiene gran cantidad de agua, así que se la escurre y presiona. Ahora está lista para convertirse en grandes tiras de papel. Habilidosos operadores utilizan computadoras para controlar las máquinas de papel. También les envían información a los laboratorios, donde allí realizarán las pruebas necesarias para asegurarse de que la calidad del papel sea la mejor. Finalmente, ruedas hidráulicas se encargarán de enrollar todo el papel, cortarlo, embalarlo, etiquetarlo y enviarlo a las compañías que imprimen los diarios, revistas y distintos rubros. Como ejemplo, veamos cuánto papel se utiliza por mes en una imprenta argentina. A mí tendríamos que hablar de un promedio mensual de dos toneladas en más o en menos, según sean las demandas de trabajo. Esto es variable, dado la característica del papel que utilizamos y del servicio que damos. ¿Utilizan papel reciclado? Estamos usando, yo diría que en el proceso general todo el papel tiene algo de reciclado, dado que la pasta celulósica, que es la base del papel, produce, se llama la base, obviamente dicho, y está hecho con los descartes o los sobrantes de los papeles que se dan utilizados en esta palimación. Ahora, en los últimos tiempos, hemos certificado a nuestra empresa las normas SCF, que es el papel que está procesado a través de madera, de bosques ecológicamente controlados. ¿Tiene algún aspecto negativo? No. Los métodos de fabricación, los procesos industrializados en la fabricación del papel, han permitido que el papel sea de última calidad. Como hemos podido ver a lo largo del video, reciclando materiales y en especial el papel, contribuimos al cuidado del medio ambiente y a mejorar nuestra calidad de vida. ¿Y vos, ayudas a cuidar el planeta a través del reciclado? ¡Suscríbete al planeta! Amén.